Música Nadie me lo contó, como decimos en el buen hondureño, sino que yo lo viví. Las maras y pandillas nos están quitando los centros educativos. Nos están desplazando completamente, ¿verdad? Y ahí se están llevando de encuentro los niños y los jóvenes. Música Muchos de nuestros docentes han sufrido violencia, acoso, cobro de extorsión. Y algunos, en casos extremos, han muerto y eso no puede seguir. Y nosotros necesitamos que realmente se prueben leyes, pero que esas leyes se ejecuten a favor del pueblo de Honduras, para tener realmente una vida más digna. Música Para nosotras la ley es importante, porque en caso de huir por la violencia, necesitamos rutas de atención claras, saber a dónde acudir y quién me podrá apoyar. El gobierno o el Estado, sus funcionarios, estar conscientes del problema y no verlo como un modo de vida normal que hemos llevado hace muchas décadas, el darse cuenta que esto es un problema, nos lleva a poder hacer políticas de Estado. Música Música